¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, tranquilo. Joder, perdón. No, no, no. Esto pasa en las mejores familias. ¡Ay, tía, qué día llevo! Santi, es que no ves más que los chipirones. ¿Qué tía? Eh, quítatela, quítatela porque esa mancha tiene mucho aceite y hay que limpiarla. ¿Me la quito? Sí. Pero, hombre, las manchas de aceite con lo que mejor salen es con los polvos de talco. Pues yo no tengo. Eh, tengo yo en mi casa. Toma. ¡Ay, Santi! Vaya pena. Hola. Madre de Dios. Seguro que se quita esta comida. Es que Santi cuando ve comida le entra a la ansia y no ve nada. Me extraña. ¿Ahí está Santi? Espera, espera, espera. Ya, bro. Tú dale a la mancha. Álvaro. Chao. Tráeme los polvos de talco. Álvaro. ¿Ocurre algo? He tenido un pequeño problema con mi ordenador. Ya había pensado que Santi me podía echar una mano. Podrías haber llenado por teléfono. Necesito que me contamines el ordenador. Álvaro, por favor, que yo tengo mis bobitas. Que estoy acosado por mi jefa. Me he liado con él en el ascensor. Y va de Sandra. Es que no puedes aguantar un calentón, de verdad, ni que fueras ninfomana. Joder, macho, eso no es un virus. Tú tienes una pandemia. No creo yo que aquí se pueda salvar mucha cosa, ¿eh? Pero Richard me hace sentirme una fracasada. Pero Calle, ¿cómo vas a ser una fracasada? Si tú utilizas la T-38. Si hubiera un tío potable en un radio de 50 kilómetros, ya lo hubieras oliqueado tú. Aquí están los hombres más ricos de todo el planeta. Y tengo un cazador de ballenas en Groenlandia que no está nada mal. Como dice María Jiménez, se acabó.